...contará, digamos, con un informe detallado acerca de qué ha sido la entrevista con la Presidenta de la Nación. A mí yo no me resta decir una breve cuestión. Ninguno de los compañeros que circunstancialmente estuvimos en la reunión con la Presidenta hubiéramos podido siquiera llegar allí y aún estando allí ser presas de la fascinación, como se dijo hace un rato, y volver hacia un plano racional para poder evaluar luego, si al cabo de esa experiencia y aún precediéndola no existiera la experiencia de carta abierta. Alguien tendrá que tomar nota finalmente, alguien tendrá que tomar nota finalmente que con todas las dificultades imaginables, aquí estamos aportando a la construcción de una nueva cultura política en este país. Y habrá que decir que aún con nuestras experiencias individuales, con nuestras biografías y con nuestros lenguajes, estamos haciendo lo indecible para que esa cultura política no sea ninguneada en función de ingenierías electorales, avatares estadísticos u oportunismos de ocasión. Esta Asamblea debería poder reconocer, no solamente en el hecho de que estuvimos con la Presidenta, sino en otros hechos, la vitalidad de este espacio. Y quiero decirlo con toda calidad, hoy está con nosotros Norberto Galazzo, y a todos los días con coraje intelectual, y desde una perspectiva ideológica inigualable, Norberto nos regalara a todos nosotros. Pero creo que es imprescindible que a partir de esta experiencia, de que un expresidente acude dos veces a esta Asamblea y acepta el ritmo de esta Asamblea, y que la Presidenta de los argentinos, luego decirnos o adelantarnos que íbamos a estar 30, 40 minutos, se prodigan más de dos horas en una reunión con carta abierta, que este efectivamente es un novedoso, un vital instrumento de intervención política en la realidad. Tendríamos que estar a la altura de las circunstancias, no tendríamos que quedar subyugados por ninguna situación, y en realidad hacer que nuestras Asambleas, nuestros cursos de acción, nuestro compromiso cotidiano, estuvieran una y otra vez a la altura de las circunstancias que estamos intentando construir. Si esto lo lograran, si este año, que habrá de ser un año difícil, no como dijo la Presidenta, discúlpenme, dicho con todo respeto, este no es el año más difícil de los últimos 100 años. El año más difícil de los últimos 100 años fue 1976. Pero es que habrá de ser un año difícil, y entonces tendremos que apelar a esto de lo que nos une, que es lo fundamental, tendremos que apelar al consenso como elemento vitalizador de nuestro accionar político, y tendremos que apelar una y otra vez a la esperanza, porque la restauración conservadora avanzará en la medida en que nos queremos ir. Gracias.